Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación, de esa introducción tan linda y por darme esta oportunidad tan linda de poder hablar con todos. Realmente valoro muchísimo la invitación que me han extendido y poder dirigirme a ustedes. Voy a hablar del esqueleto durante algunos minutos antes de hablar de cómo mantenemos la nutrición adecuada. El esqueleto es muy importante a la hora de brindar soporte estructural y a la hora de brindar protección a los órganos vitales. También es la zona de unión de músculos. Sin eso nosotros no seríamos capaces de movernos, con lo cual el esqueleto cumple un rol muy importante para la locomoción. También es un reservorio mineral para lo que es calcio y fósforo. Y esto es fundamental ahora del mantenimiento de la homeostasis. Esta función del esqueleto se retrotrae a millones de años. También atrapa o captura minerales peligrosos, como por ejemplo el plomo, y los deja alejados del torrente sanguíneo. Y una cosa que no solemos pensar es que un esqueleto sano es importante para el bienestar general. Si ustedes o algunos de los pacientes o conocidos de ustedes carecen de un esqueleto sano, seguramente sean conscientes del dolor y la incapacidad que experimentan. Por eso es muy importante construir, por así decir, un esqueleto sano, que nos dure toda la vida. Esta imagen muestra lo que es la acumulación mineral total en el hueso. Es como una curva de crecimiento y de altura. Hay ganancias muy rápidas alrededor de la adolescencia. Y empieza muy lentamente y una ganancia muy rápida. Y después continúa hacia la tercera década de vida. Es decir, que las personas entre 20 y 30 años de edad siguen ganando hueso. Pero una cosa que quiero comentarles es la enorme variabilidad que tenemos a medida que se van acercando las personas a la adultez, hasta, por ejemplo, más dos en cuanto a desvío estándar. Hay toda una variabilidad en la masa ósea que es adquirida durante la adultez. Parte de esto se debe al tamaño del esqueleto, pero hay muchos otros factores que tienen su influencia. La razón por la cual es tan importante es porque cuando uno se fija en el ciclo de vida de la masa ósea, cuando la gente llega a su pico, más o menos se permanecen allí a lo largo de los primeros años de la adultez. Pero más adelante se registra una declinación. Las mujeres declinan más rápidamente que los hombres. Pero cuando se empieza, hay un determinante. ¿Dónde uno empieza? Es el determinante de dónde uno va a terminar. ¿A qué edad la pérdida ósea va a llegar a un punto en el cual ya va a haber fragilidad esquelética? Entonces, cuando se llega a un pico, por ejemplo, si uno se encuentra en el extremo inferior de esa distribución, se va a llegar al rango de masa ósea osteoporiótica a una edad un poco más temprana. Entonces, el índice de declinación en la adultez a partir del pico, a medida que la gente envejece y declina, esa tasa de declinación es mucho menor que la variabilidad que se presenta al momento del pico. Entonces, lo que realmente queremos hacer es optimizar la masa ósea pico durante la acumulación ósea, durante la infancia, y que se pueda llegar al pico que cumpla todo el potencial genético del individuo. Pero hay algunos factores de estilo de vida subóptimas que pueden interferir con la optimización de la masa ósea. Ah, quiero señalar otra cosa antes. Si damos vuelta un poquitito esta curva y empezamos en la población yendo para arriba 5 a 10%, se estima que hay una disminución en fracturas de cadera de un 25 a 50% en la gente mayor. Es decir, que pequeños cambios en la masa ósea pico puede tener un impacto importante en la población debido a cambios. Entonces, los factores de estilo de vida subóptimos que pueden contribuir a una masa ósea menor, la dieta, este es el factor más significativo, al igual que la actividad física. Y también hay otros conductas negativas que pueden afectar la masa ósea óptima pico, ¿no? Como, por ejemplo, el tabaquismo, abuso de sustancias en general y cuestiones relativas al sueño. Pero, bueno, yo hoy me voy a focalizar en la dieta. Hace poco tuve la oportunidad de participar de este comité de la Fundación Nacional de Osteoporosis en Estados Unidos, donde realizamos una revisión de los factores que ayudan al desarrollo de la masa ósea pico. Como pueden imaginarse, la mayoría de lo que nosotros revisamos tenía que ver con la dieta. Pero si están interesados en este tema, los aliento a que se fijen en esta publicación porque tiene mucha información detallada. En lo que hace a nutrientes, hay muchos determinantes nutricionales de salud ósea. Esta es una tabla que proviene del Journal of Nutrition de Cashman. No sé si se puede ver la referencia abajo. Pero, bueno, pueden mirar esta publicación más tarde. Es una lista muy extensa. Pero lo que quiero señalar es que hay factores benéficos, al igual que factores deleterios o nocivos en lo que hace a acumulación ósea. Entonces, veamos ahora, hagamos la revisión. Para lo que es formación de matriz mineral ósea, calcio, fósforo y magnesio, son particularmente importantes como minerales. Y voy a volver sobre cada uno de estos nutrientes en forma individual. Los nutrientes son vitales para la síntesis del colágeno. Algunos de estos nutrientes son las proteínas, el cobro, el zinc y el hierro. El nivel de vitamina D es esencial para la absorción activa del calcio a través del intestino. Y hay otros factores nutricionales cuyos roles van a afectar o bien la formación de matriz, la síntesis del colágeno o la absorción del calcio, a veces de maneras que no entendemos plenamente por ahora. Pero esto enfatiza que los efectos de los nutrientes en el hueso son muy complejos y afectan a muchos factores involucrados en la renovación ósea y su formación. Tendemos a pensar en el calcio y la vitamina D como los dos factores más importantes. Pero voy a revisar otros nutrientes. Empecemos también. Empecemos con las proteínas. Durante la pubertad, la acumulación ósea es influenciada por el factor de crecimiento insulínico número uno. Y esto puede estar impactado por las ingestas de energía y proteína. Proteína, las proteínas entonces tienen el potencial de tener un gran impacto durante el periodo de mayor ganancia ósea. La ingesta elevada en proteína, sobre todo con aminoácidos réquidos en azufre, aumenta el calcio urinario. Durante mucho tiempo pensábamos que la alta ingesta de proteínas no era buena para los huesos. Pero de hecho, los estudios de balance o de equilibrio de calcio han demostrado que una hipercalciuria por lo general es compensado por una mayor absorción de calcio o una menor secreción endógena. Entonces, en general, inclusive la gente que tiene altas ingentas de proteína, a no ser que sean excesivamente altas, pero dentro de un rango normal de ingesta, de hecho, esto es beneficioso a la hora del balance de calcio y esto está sustentado por estudios realizados entre adultos mayores en donde la ingesta de proteína predice de forma negativa la pérdida ósea relacionada con la edad. O sea que los adultos mayores que tienen una baja ingesta de proteína pierden un hueso más rápidamente y los que reciben suplementos proteicos disminuyen su índice de fracturas. ¿Qué pasa con los niños? Esto es complicado, hay solamente un solo ensayo controlado randomizado en una edad que se aproxima a la niñez, pero tampoco son niños porque son chicos de entre 18 y 25 años. Es un estudio a cargo de Ballard de Tal publicado en el año 2006. Ellos administraron 42 gramos de proteínas en un periodo de 6 meses y no encontraron ningún cambio en la tibia, se fijaron en las medidas de QCT perforal, trabecular y cortical o bien en la masa ósea total del cuerpo y no se registró ningún cambio. Los chicos de esta edad que podemos ver en la diapositiva siguen registrando un aumento de masa ósea, pero no tanto, quizás por eso no se notaron tantos cambios. Pero la importancia de la proteína está sustentada por otros tipos de estudios. Por ejemplo, este estudio transversal a cargo de Chevalet y sus colegas que trabajaron desde Ginebra, aquí tenemos la N, pueden verla, más de 200 varones de entre 6 y 8 años y medio. Y aquí se demostró que la dieta natural entre los que tenían una ingesta proteica más elevada, había un impacto positivo en su acumulación ósea. Especialmente para los niños que eran más activos físicamente. Entonces se descubrió esta interacción entre ingesta proteica y actividad física que demostró ser muy importante para el hueso. Quizás lo que es todavía más convincente es este estudio publicado en el año 2005, realizado en casi 230 chicos de entre 6 y 18 años con un seguimiento a 4 años. O sea que fue un estudio prospectivo. Se estudió la ingesta proteica a lo largo de esos 4 años y se demostró una asociación positiva con los resultados óseos a través de una tomografía cuantitativa periférica. Si no están familiarizados con este estudio, les voy a mostrar. Este es el radio y esta es la ulna y el húmero. Y aquí podemos ver cómo es la tomografía. Toma como una imagen, un trozo del hueso, no es el trozo físico, es una imagen, no como un corte en este lugar de istal. Y aquí se puede ver una imagen del hueso trabecular y estimar la densidad del hueso trabecular y también la densidad cortical y el área o la superficie cortical. El PQCT también se puede hacer una medida de medio eje donde se puede ver médula, no hay hueso trabecular, pero esto nos va a determinar la densidad cortical de ese hueso y también algunas medidas derivadas de fortaleza ósea, que son buenos indicadores de fracturas. Entonces, este estudio longitudinal lo que reveló es que incluso después del ajuste en términos de ingesta de calcio, edad, sexo, velocidad de crecimiento, porque estos son chicos en etapa de crecimiento, y la superficie muscular, porque sabemos que el músculo tiene un impacto muy fuerte en el tamaño del hueso, lo que se descubrió es que la ingesta de proteína como porcentaje de energía total estaba correlacionado positivamente con la superficie cortical, que es el tamaño de este hueso indicador de fortaleza ósea y resistencia a las fracturas, y con el índice de tensión, como yo les dije, de tracción, que está derivado de una medida estructural del diámetro interno y externo del hueso, y esto se correlaciona todavía más con el riesgo de fracturas. Entonces, por lo menos prospectivamente, cuando se quiere dar cuenta del crecimiento, los chicos con una mayor ingesta proteica tienen mejor evolución ósea. ¿Qué pasa con el calcio? La reserva de calcio en el esqueleto es muy grande en relación con los pools metabólicos celulares y extracelulares de calcio. Hay una pequeña fracción que tenemos circulando en la sangre, pero está muy bien regulada de modo tal de mantener la homeostasis. Entonces, la insuficiencia dietaria rara vez obstaculiza las funciones bioquímicas que dependen del calcio, porque el esqueleto y el reservorio de calcio en el esqueleto son tan grandes en comparación con lo que es el calcio en sangre. Entonces, hace falta una deficiencia a largo plazo para deteriorar las reservas presentes en el esqueleto y a la larga disminuir la masa y fortaleza óseas. Pero en los niños, debido al rápido crecimiento y la acumulación ósea tan rápida que ocurren los primeros 20 a 30 años de la vida, son más proclives o más vulnerables a problemas en este sentido. Desde el año 2000 ha habido 16 ensayos controlados randomizados con una N total de más de 3.000 individuos. Los estudios han sido inconsistentes con respecto a la ingesta de calcio de base o de inicio, y esto es muy importante, porque si yo quiero saber si la suplementación con calcio es importante, si yo la administro a alguien que ya tiene una buena ingesta de calcio, probablemente no voy a influir para nada en su acumulación ósea. Pero si se la doy a alguien con una ingesta muy baja de calcio, potencialmente el impacto será grande. Entonces, no todos los estudios fueron iguales con respecto a la ingesta de calcio de base o la cantidad de calcio que administraron, la dosis, o cómo se administraba, si era por píldoras o a través de lácteos. Algunos estudios estaban optimizados por vitamina D. La vitamina D es súper importante para la absorción de calcio. Entonces, si yo hago un estudio en el cual solamente administro calcio, no voy a saber si el chico lo pudo absorber correctamente, si su nivel de vitamina D no es adecuado. Y las variables de evolución para determinar si el calcio tenía impacto en el hueso, variaban mucho de un estudio a otro. Algunos, por ejemplo, utilizaban la densidad ósea, otros utilizaban el contenido mineral óseo, que son los gramos de óseo, otros hacían varias manipulaciones estadísticas, todos factores de confusión. A pesar de eso, había una consistencia o una uniformidad muy importante, que mostraban por lo menos un resultado óseo, que mostraban un beneficio en masa o densidad esquelética entre niños o adolescentes en un 1 o a un 5%. Como les dije al principio, si uno puede correr o desplazar la densidad ósea de la población en un 5%, va a tener un impacto muy importante a la hora de disminuir el índice de fracturas entre los adultos en la tercera edad. Entonces, bueno, uno de estos estudios, les estoy mostrando un trabajo de Cameron, publicado en el año 2004, este fue un estudio randomizado, controlado de pares de gemelos, con lo cual los controles eran parte del mismo entorno. Uno recibía el suplemento, otro no, pero los dos comían lo mismo, más o menos. Había 64 pares de niñas, en este caso todas niñas, de entre 8 y 17 años, y les administraron 1.200 miligramos de calcio por día versus placebo. Esto es como píldoras, muy fácil de controlar y obviamente es muy fácil tener una buena medida. Pero lo que quiero señalar es que a los 12 meses y a los 24 meses tenían un 75% de los niños completaron a los 12 meses y el 38% volvió a los 2 años, con lo cual hubo una tasa de abandono muy alta en el estudio. Sin embargo, se aseguraron que había ganancias más superiores en cuanto a densidad ósea, según DEXA, en casi todos los sitios esqueléticos, excepto por el antebrazo. Entonces, aquí podemos ver a 6, 12 y 18 meses hubo diferencias significativas entre el grupo con suplementación y los controles, esta es la espina lumbar, en donde solamente se registraron diferencias a los 6 y 12 meses, con lo cual los efectos más adelante pueden tener que ver con la tasa de abandono y con respecto al contenido mineral óseo hubo diferencias significativas. Entonces, esta es evidencia muy potente con respecto a la importancia del calcio en la dieta. Pero también hay algunos estudios negativos. Hubo dos que fueron publicados este mes en el American Journal of Clinical Nutrition. Voy a describir uno de ellos nada más. Este fue un ensayo randomizado controlado a 18 meses de suplementación por lácteos, en la cual se sirvieron tres porciones lácteas por día. Esto es más o menos 300 miligramos por porción, con lo cual la dosis era de más o menos 900 miligramos, además de la dieta habitual. 240 niños, pero teniendo un rango etario bastante amplio, de 8 a 16 años. Los niños tenían una ingesta de calcio que era menor a los 800 miligramos diarios. Los niños tuvieron una muy buena adherencia al tratamiento, tanto a lo que es suplementación como retención, y no se descubrió ningún efecto en el contenido mineral óseo. Por otro lado, otro estudio que utilizó lácteos, no píldoras, sino lácteos, en este caso suplementos con lácteos, en este caso fueron 105 niñas en Nueva Zelanda, con un rango etario muy limitado de 15 a 16 años. La mayoría de ellas completaron dos años en etapa de estudio. Luego se hizo un seguimiento de las mismas durante un año adicional a posteriori. Entonces, este es otro aspecto interesante con respecto a la suplementación con calcio, porque ya fue demostrada entre niños chinos cuando se realizó un ensayo controlado randomizado con un suplemento en píldoras. Después de que empezaron a tomar la píldora, ambos grupos convergieron. La misma tendencia aquí. Aquí tenemos al 0 y a los 2 años y una nueva medición a los 13 años, cuando ya no recibían el suplemento. Entonces, se puede ver un aumento importante en la densidad ósea, el trocánter, parte de la cadera, aquí podemos ver la columna vertebral, el cuello del fémur, pero una vez que se suspendía la suplementación y se les pedía a las niñas que volvieran más tarde, había mucha convergencia. Aquí estos dos grupos son iguales. Esto significa que la suplementación con calcio mejora la densidad ósea, pero necesita ser sustentada, sobre todo con el tema de los lácteos. Es importante mantener el nivel de ingesta para poder optimizar la masa ósea. Entonces, para resumir, la mayoría de los estudios muestran beneficios, pero los beneficios quizás no se sostengan, sobre todo una vez que se interrumpe o se suspende la suplementación. Hay muchos detalles en el estudio, en todos estos estudios, que producen, perdón, inconsistencias. Por ejemplo, el rango etario, el sexo, la composición étnica y racial del grupo en Estados Unidos es una diferencia muy grande, porque los afroamericanos tienen una densidad ósea más elevada y una menor ingesta de calcio. Un estudio que yo les mostré en donde se hacía suplementación con lácteos y no se encontró ningún efecto, era un grupo extremadamente mixto en lo que hace a la cantidad de afroamericanos y no afroamericanos. Las personas de origen europeo son más vulnerables y necesitan el calcio extra. Son diferentes en lo que hace a duración, ingesta de calcio, adherencia y abandono, y hay interacciones con otros factores que a veces no se consideraban, como por ejemplo, vitamina D, maduración puber y actividad física. Entonces, ¿qué ocurre con la vitamina D? Ya escuchamos una revisión interesante con respecto a la vitamina D. Naturalmente, la vitamina D está presente en muy pocos alimentos. En Estados Unidos hay más alimentos suplementados, tres o cuatro o cinco más, porque muchas personas toman jugo en naranja fortificado con vitamina D, inclusive los chicos que no toman leche, hay otros productos lácteos que están fortificados con vitamina D. Entonces, ante la ausencia de fortificación, la mayor parte de la vitamina D va a provenir de la síntesis a nivel dérmico de la radiación ultravioleta proveniente del sol. La vitamina D es fundamental para la absorción activa del calcio en el intestino. Y sabemos que la deficiencia de vitamina D va a dar como resultado una mineralización inadecuada en el caso de raquitismo en niños o una desmineralización del esqueleto en el caso de osteomalacia en los adultos. ¿Esta suplementación con vitamina D afecta a la densidad ósea? Bueno, esa es una historia diferente. Desde el año 2000 hubo ocho ensayos controlados randomizados de suplementación con vitamina D. Cuatro mostraron beneficios de la suplementación con vitamina D y cuatro no. Les voy a dar dos de los ejemplos de cada caso. Algunas de las evidencias positivas provienen de este estudio que fue realizado entre niños libaneses a cargo del profesor Elash Fuleyhan. Ella enroló a más de 300 alumnos cuyos niveles de vitamina D, 225 OHD, eran de 14 nanogramos por mililitro. Y ella les dio una dosis oral de vitamina D3 de 1.400 unidades internacionales. Estas son 200 unidades internacionales por día. O una dosis superior de 14.000 unidades internacionales. Más o menos 2.000 unidades por día. Y también tuvo un brazo, una rama con placebo. Entonces, dos dosis de vitamina D y placebo. No encontró ningún efecto entre los varones, pero sí encontró resultados significativos entre las niñas, que más que nada tenían que ver con las niñas premenárquicas. 34 de ellas había y estas fueron las responsables de la diferencia de efecto. En esta diapo, lo que ustedes pueden ver es el cambio porcentual en estos resultados, o la evolución de estas niñas premenárquicas. El primer grupo, acá tenemos placebo, dosis baja, dosis alta de vitamina D. Y acá tenemos la masa delgada, el contenido óseo del trocánter en el fémur proximal y la CMO total de la cadera. Entonces, aquí pueden ver que hay un efecto significativo de la suplementación con vitamina D, al igual que la respuesta a la dosis en estos dos sitios. Y una tendencia en lo que hace al CMO, al contenido de masa ósea general en la cadera. Este es un estudio muy interesante, realizado por Kate Ward en Manchester, en donde había muchas personas de origen pakistaní viviendo en la zona con la piel más oscura. Y por lo general son personas que se cubren la piel, poco sol, porque es el norte de Inglaterra, Manchester, y además la piel cubierta, el color más oscuro de piel. Todos estos eran factores. Ella enroló a niñas posmenárquicas de entre 12 y 14 años que tenían un nivel de vitamina D sérico extremadamente bajo, 7 nanogramos por mililitro. Y fueron asignadas en forma aleatoria a una dosis oral de 150.000 unidades internacionales de vitamina D2, que es una forma inusual para la suplementación porque no está tan biodisponible, pero se les dio durante 3 meses de esta dosis durante un año. El otro grupo recibió placebo. No encontraron ningún efecto en la evolución ósea con DEXA o con tomografía PQCT, pero sí encontraron una eficiencia de movimiento que había mejorado en el grupo tratado con vitamina D. Ella no describe esto en su paper, pero hablé con ella personalmente sobre este estudio. Y lo que me dijo es que la debilidad muscular en estas niñas con deficiencia de vitamina D severa era tan grave que si estaban sentadas en el piso les costaba levantarse. Necesitaban que alguien las ayudara a levantarse. Entonces aquí tenemos esta función tan comprometida del músculo, ¿no? Aquí tenemos entonces esta descripción de esta función muscular de la vida cotidiana que se vio modificada significativamente gracias a la suplementación. Señalo que ella dio suplementos de vitamina D2, mientras que la mayor parte de los otros estudios de suplementación fueron con vitamina D3. Esto puede ser responsable de la falta de efecto que se pudo ver en la evolución ósea. Hay otros estudios que son más descriptivos, que son transversales, y que han estudiado la deficiencia de vitamina D. Si los niños con niveles más bajos de vitamina D tienen peores valores óseos. Este es un caso de niñas finlandesas de entre 10 y 12 años, 193 niñas. Este es un estudio transversal. El grupo con deficiencia aquí en este lugar, acá podemos ver los niveles de vitamina D a medida que van aumentando los niveles de vitamina D, su CMO del radio volumétrico aumenta significativamente, y también la densidad ósea a nivel de la tibia. O sea que hay una relación directamente a proporcionar. Finlandia, ya sabemos, es un país extremadamente boreal, con lo cual hay mucha deficiencia de la vitamina D, y esto obviamente producía un impacto en la densidad ósea de estas niñas. Entonces, simplemente para resumir, estos estudios de vitamina D, la deficiencia de vitamina D está asociada con estados de deficiencia clínica que se ven solamente en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, los grupos con deficiencia de vitamina D a nivel subclínico pueden presentar déficits óseos. Habiendo dicho eso, la suplementación con vitamina D no muestra una evidencia clara y uniforme, y esto puede deberse a otras consideraciones que no estuvieron bien controladas, como por ejemplo, edad, sexo, grupo étnico, duración de la deficiencia, etc. Ahora voy a hablar de algunos de los nutrientes menos comunes que afectan al hueso. La vitamina K es una de las primeras que se nos ocurre porque sabemos que está muy involucrada en el metabolismo óseo. La vitamina K se encuentra en altas concentraciones en los vegetales de hoja y en algunos aceites vegetales, y también es sintetizada por las bacterias presentes en el intestino. Es un cofactor para la carboxilasa dependente de la vitamina K, facilita la carboxilación post-translacional de los residuos de glutamilo en algunas proteínas, y la osteocalcina es la más importante de estas proteínas, es la proteína dependiente de vitamina K más abundante del torrente sanguíneo y se incorpora a la matriz ósea durante la formación del hueso. Alrededor del 30% de la osteocalcina recientemente producida se mantiene en la circulación, lo cual es un buen indicador de formación ósea. Cuando nos fijamos en la renovación ósea, por lo general se mide la osteocalcina, y si nos fijamos en la fracción de osteocalcina que está subcarboxilada, este es un indicador muy sensible de deficiencia de vitamina K. No tenemos ningunos ensayos controlados, randomizados de deficiencia de vitamina K, pero sí tenemos estudios descriptivos. Este es un estudio realizado por O'Connor en niños de entre 11 y 12 años, y lo que se descubrió es que los niños que tenían un mejor estado de vitamina D, tenían un mejor CMO ajustado por cosas como, por ejemplo, incluyendo el estado de vitamina D. Aquí pueden ver que el contenido mineral total óseo y el contenido a nivel lumbar también eran mucho más altos si tenían un buen nivel de vitamina K. En el caso de un nivel, es una relación inversa, o sea que el estado de vitamina K, si estaba mejorado el estado de vitamina K, la densidad ósea subía. En niñas de entre 3 y 16 años, Cogworth hizo un estudio, y quiero mencionar esto porque obviamente es un rango etario muy amplio, por eso los resultados defieren mucho. Y ella estudió la ingesta de vitamina K en la dieta, y tuvo mediciones, realizó mediciones al inicio, y estudió el contenido mineral óseo, cuánto se ganaba a lo largo de 4 años. Filoquinona, que es una forma de vitamina K incorporada a la dieta, la ingesta no se asoció con marcadores de renovación ósea, o con contenido mineral óseo. El estado de vitamina K basado en los niveles de filoquinona plasmáticos, y el bajo nivel de osteocalcina subcarboxilana, esto estuvo asociado con una menor resorción ósea, y una menor formación ósea. Esto sugiere un efecto benéfico, a pesar, si bien esto no se asoció en forma consistente con el contenido mineral óseo, o cuánto hueso se ganaba a lo largo de 4 años. Con lo cual, este no es un estudio concluyente, pero nos sugiere que la ingesta de vitamina K puede tener impacto en la renovación ósea. Pero lo que necesitamos es un ensayo randomizado o controlado, para ver si hay una verdadera diferencia. No tenemos ningún ensayo de esa naturaleza. La naturaleza, la evidencia, sugiere que la vitamina K afecta la renovación ósea, pero los resultados no son consistentes, y las diferencias etarias en renovación ósea y acumulación ósea deben considerarse, porque en ese periodo hay una acumulación ósea muy rápida durante la adolescencia, y los requerimientos de vitamina K son muy diferentes que los que se dan en niños prepúberes. Hay toda una serie de minerales asociados con el estado del hueso. El tejido mineral óseo está compuesto por hidroxiapatita, que es un compuesto de fosfato y calcio, y hay también cantidades en trazas de otros minerales, además de magnesio. El tejido conectivo está primariamente compuesto por proteínas y colágeno, y el hierro, zinc, magnesio, cobre y manganeso, son cofactores en las enzimas responsables del metabolismo óseo, la síntesis del colágeno y el crosslinking en la matriz ósea. En el caso del magnesio, alrededor del 60% del magnesio total del cuerpo está en el hueso. Esto es alrededor del 1% del contenido mineral óseo total. Esto es magnesio. En adultos, a partir de estudios con animales, la deficiencia de magnesio lo que nos da es una reducción en el nivel de hormona paratiroidea y los niveles de vitamina D1,25, inflamación de bajo grado. Nosotros sabemos que la restricción de magnesio en la dieta causa osteoporosis y fragilidad ósea en animales. Tenemos un ensayo controlado randomizado de suplementación con magnesio en niños. Les voy a mostrar los resultados. Este es un estudio realizado por Carpenter. Él enroló 50 niñas con una baja ingesta de magnesio al inicio. Tenían entre 8 y 14 años y les dio 300 miligramos de magnesio durante 12 meses. Hubo buen cumplimiento. Lo que descubrió el grupo Carpenter, figura acá, no importa en qué estados se encontraban, pero para todo el corte, cuando él combinó todas las medidas de cadera y masa ósea, encontró un efecto significativo. Pero cuando lo dividió por las diferentes medidas de óseas, por ejemplo, cadera total, cuello del fémur, no desregistró un efecto significativo. Esto es un poco borderline. Yo creo que tuvo que esforzarse mucho para poder encontrar un efecto significativo. Probablemente porque la N era demasiado chica como para detectar ninguna importancia. ¿Qué pasa con el zinc? Debo agregar que tenemos muy pocos estudios descriptivos en magnesio en niños. Entonces, para el zinc, no tenemos mucha información específica a los niños. Nosotros sabemos que es un cofactor en muchas metaloenzimas y es importante para la homeostasis ósea. El zinc estimula la diferenciación celular, su proliferación y la mineralización en osteoblastos, o sea, las células responsables de formar hueso a través de la expresión génica de varias proteínas, como por ejemplo, colageno tipo 1, alcalinofosfatasa y osteocalcina. Y también inhibe la resorción ósea-osteoclástica, suprimiendo el sistema de ligandos OPG y Rankle. Entonces, es un promotor muy importante de formación ósea. En los animales, en los modelos animales, nosotros sabemos que la deficiencia de zinc altera la actividad de los osteoblastos y da como resultado una síntesis deficiente de colágeno, sulfato de chondroitina. Y, por ejemplo, sabemos que puede haber pérdida de masa ósea en ratas ovariectomizadas. En los humanos, por lo general, las mujeres osteoporóticas tienen niveles de zinc más bajos y las personas con fracturas, por lo general, tienen niveles de céricos de zinc más bajos. Y la suplementación con zinc ayuda a la consolidación del hueso. Pero en los niños es difícil evaluar si el zinc está aportando una diferencia. Yo esto lo miré en mis datos. La ingesta de zinc se correlaciona muchísimo con la ingesta de proteínas porque hay mucho zinc que está presente en las carnes rojas. Y por eso es muy difícil determinar si el beneficio es gracias al zinc solamente o si es gracias a las proteínas u otros constituyentes de la dieta. Con lo cual, necesitamos hacer estudios de suplementación con zinc en niños con bajos niveles de zinc para poder saber si este mineral realmente tiene un impacto. Sorprendentemente, las frutas y los vegetales son una parte muy importante de la salud ósea. Esta foto la saca de Santelmo. Me encantó visitar este mercado con todas estas frutas y estos vegetales. Las frutas y los vegetales pueden producir un entorno alcalino más alcalino y por lo tanto tienen el potencial de reducir la excreción cálcica a nivel de orina en teoría. Pero esto todavía no ha sido demostrado en niños. Las frutas y hortarizas son fuentes ricas de vitaminas antioxidantes, vitamina C, beta-keroteno, que son importantes para combatir el estrés oxidativo. Nosotros sabemos que esto es algo que va a afectar la acumulación ósea. Y la vitamina C también juega un rol esencial en la diferenciación de osteoblastos y la formación de colágeno. Nosotros ya hablamos de la vitamina K, que aparece, que está presente en las frutas y hortalizas y que es un factor muy importante en la gama de carboxilación de la osteocalcina. Y hay estudios que han demostrado una asociación positiva entre la ingesta de frutas y vegetales y una masa ósea superior en niños. Nosotros no sabemos cuáles son los constituyentes específicos, si es por causa del potasio, el magnesio, la vitamina C. Hay otros ingredientes bioactivos, como por ejemplo los flavonoides, que están presentes en frutas y hortalizas. Entonces puede haber todo, un sinnúmero de factores, pero creo que es importante saber que la ingesta de estos alimentos es muy importante. No hay estudios randomizados controlados a favor de la ingesta, de una mayor ingesta de vegetales. Y otra preocupación tiene que ver con muchos niños que consumen más frutas y vegetales. Quizás las frutas y vegetales sean marcadores adicionales de un estilo de vida sano. Mi estudio favorito de vegetales y hortalizas es este estudio publicado por Prynne en el año 2006. Aquí podemos ver los resultados para niños. Ella comparó estos valores con adultos en etapa premenopáusica y adultos de mayor edad para saber cuántas frutas y hortalizas realmente contribuyen a los cambios a nivel óseo, a la salud ósea a lo largo de la vida. Ella utilizó siete días de registros nutricionales. Esto fue recolectado en forma prospectiva. Esto se hizo en el sur de Inglaterra, Oxford o Cambridge, no recuerdo. Ella utilizó medidas de XA para evolución ósea. Y su muestra pediátrica era adolescente de entre 16 y 18 años. Y este es un resultado espectacular, verdaderamente. Aquí pueden ver los varones y las niñas en forma separada. Y hay diferentes medidas de resultados de XA. Por ejemplo, el contenido mineral óseo a nivel de la columna, tamaño corporal, otras cuestiones. Y ella expresa esto como el cambio porcentual con respecto a la duplicación de la ingesta de frutas y vegetales. Entonces, lo que ella estimó es que si un varón duplica su ingesta de frutas y hortalizas, va a aumentar su CMO en un 9%. Es enorme la diferencia. Si una niña aumenta, duplica su ingesta de frutas y vegetales, su contenido mineral óseo a nivel de la columna vertebral va a ser de casi el 9%. Si bien no sabemos cuáles son los constituyentes exactos, esto nos muestra que al menos en niños que comen un montón de frutas y vegetales versus los que no lo hacen, hay diferencias muy importantes a nivel de la evolución del hueso. ¿Qué pasa con el consumo de gaseosas? Todo un problema para nosotros. No sé qué tan grande el problema es aquí en la Argentina. Las bebidas gaseosas están asociadas con un contenido óseo y una densidad ósea reducidas, otras medidas de fortaleza ósea y un riesgo de fractura superior, sobre todo en estudios transversales, especialmente en asociación con niñas. No estamos del todo seguros de cuál es el mecanismo, quizás sea por causa de una mayor excreción de calcio por vía urinaria o sobre todo si se trata de una gaseosa con cafeína o el exceso de ingesta de fósforo por causa de la carbonación, es decir, el hecho de que sean carbonatadas, pero hay factores asociados que pueden tener que ver con una ingesta reducida de leche y una menor actividad física o bien un índice de masa corporal superior. Con lo cual, el consumo de la gaseosa puede ser un marcador de estilo de vida y hay otros componentes quizás que pueden estar influyendo en la relación entre el consumo de una bebida gaseosa y la evolución ósea en un niño. Bueno, entonces, no hay ensayos randomizados controlados en niños para probar esto, pero aquí tenemos este estudio realizado por Christensen. Él hizo este estudio en hombres de entre 22 y 29 años, jóvenes, por fuera del rango etario de acumulación ósea rápida, pero estudió marcadores de renovación ósea para estimar fisiológicamente qué es lo que hace el consumo de una bebida gaseosa a la dieta. Él hizo un diseño cruzado, randomizado, cada persona recibió 10 días de una dieta de bajo calcio con gaseosas y los otros 10 días restantos recibieron una dieta rica en leche. 11 personas participaron, cada persona fue, cada muchacho fue asignado primero a la gaseosa, después a la leche o viceversa con un periodo de washout en el medio. Y aquí tenemos el calcio, que es un marcador de formación ósea, y los cetelopéptidos, que son marcadores de osteoclastos. El grupo rojo es el que tomó bebidas cola y el aumento de renovación ósea aumentó rápidamente. Entonces, el efecto de consumo de colas puede ser simplemente el aumento de renovación ósea y no permite que haya acumulación ósea en niños que toman muchas bebidas cola. Muchas veces nosotros no solemos pensar en la fibra como algo importante para el hueso. En términos del hueso no está directamente relacionada con él, pero lo que es realmente interesante y va a haber más datos que van a ir surgiendo en la literatura, es que las fibras son fermentables a ácidos grasos de cadena corta y esto puede aumentar la absorción de calcio. Hay muchos estudios que han demostrado que se puede influenciar la absorción de calcio a través del consumo de fibras. Hay un ensayo controlado randomizado en donde se estudió esto en niños. Lo que se utilizó fue algo que se llama fructán, que es una combinación de fructo óligosacáridos de cadena corta y larga. Los fructanos son compuestos que están, por ejemplo, en el alcaucil, en los espárragos, en el apio. Es decir, las frutas y hortalezas que seguramente estén contribuyendo a una mejor evolución del hueso. El estudio fue realizado por Steve Abrams y fue publicado hace algunos años. Es un ensayo controlado randomizado. Él utilizó este fructano tipo inulina prebiótico, 8 miliéramos por día versus placebo. El placebo era maltodextran. 100 eran los niños de entre 9 y 13 años. Muy buen cumplimiento del tratamiento. Fíjense en este cambio dramático de lo que es la absorción de calcio por causa del consumo de fructán. Esto es realmente espectacular. A las 10 semanas, aquí tenemos este aumento tan importante en comparación con el placebo en lo que hace a absorción de calcio de hasta un 38 por ciento. Y se sostuvo a lo largo del estudio este valor. Cuando estudió la evolución a nivel óseo, estudió el contenido mineral y densidad mineral en todo el organismo y demostró que había mayores ganancias a lo largo de todo el periodo del estudio en el grupo con fructano. Entonces, aquí tenemos el CMO de todo el organismo y el grupo con fructano aumentó el CMO en 245 gramos, mientras que el otro grupo lo aumentó en 210 gramos solamente. Hubo una diferencia significativa y el mismo patrón se registró para la densidad ósea. Aquí pueden ver la diferencia en la diapositiva entre el grupo activo y los controles. Entonces, la fibra, ante nuestra sorpresa, podría estar teniendo una influencia importante sobre la acumulación. Entonces, mensajes para llevarnos. En primer lugar, los niños comen comida, no nutrientes. Con lo cual, esto es algo que debemos recordar. Quizás deberíamos estar pensando en grupos alimenticios, no en nutrientes específicos. El calcio y la vitamina D son importantes, sin lugar a duda, pero hay otros nutrientes que afectan la salud ósea. Proteínas, minerales, vitaminas, fibra y los microbios intestinales que alteran la manera como nosotros absorbemos estos nutrientes. Esta es una diapositiva muy poblada. Si quieren verlo, esto es de la Fundación Nacional de Osteoporosis. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de alimentos y los nutrientes que probablemente promuevan. Esto es simplemente para darles una idea de la importancia de todas estas frutas y hortalizas y todos estos alimentos fortificados, pescado también. Una de las cosas sobre las que tenemos que aprender más es las interacciones entre nutrientes. Entendemos que la interacción entre calcio y vitamina D, porque es necesario tener buenos niveles de vitamina D para absorber el calcio. Pero hay otros ejemplos en la literatura. Hay un efecto positivo de las proteínas dietarias que se manifiestan más cuando la ingesta de calcio es adecuada. O sea que cuando hay poco calcio, una dieta alta en proteínas no tiene tantos beneficios. Ya les mostré la información del grupo suizo de Chevalet, que mostró que la ingesta elevada de proteínas mejora el impacto de la actividad física, el consumo de bebidas cola, quizás no tanto por culpa de la gaseosa, sino porque desplaza a la leche y el niño termina tomando menos leche, al igual que otros componentes de la dieta. En un estudio que utilizó Fructan mostró los beneficios de la absorción de calcio y la ganancia de masa ósea. Se descubrió que esto también estaba relacionado con el genotipo, con lo cual el genotipo FOC1 es un receptor de vitamina D que influye en la absorción del calcio, con lo cual la respuesta al Fructan está determinada en parte por el genotipo, con lo cual tenemos interacciones entre nutrientes y actividad física y nutrientes y genotipos y entre nutrientes. Entonces, bueno, son muchas las interacciones. Es importante saber que la dieta puede ser un marcador de un estilo de vida más sano y otros factores. No olvidemos la actividad física con carga de peso. Es fundamental para el hueso y esto tiene muchísimo impacto, inclusive más en lo que hace a la acumulación del hueso a través de toda la vida. Y lo que realmente necesitamos son recomendaciones basadas en la evidencia con respecto a nutrición y salud ósea. Tenemos una pequeña cantidad de ensayos controlados randomizados y necesitamos tener más información para poder hacer buenas recomendaciones. Hacen falta estudios que den cuenta del crecimiento que se registra durante la pubertad y otros factores que influyen en el hueso. En particular, deberían hacerse estudios que estudien a personas que tengan valores de inicio deficientes de un solo nutriente o, por ejemplo, una baja ingesta de hortalizas y frutas o de lácteos, porque si no, no vamos a tener un buen efecto. Es necesario estandarizar las dosis que estamos administrando y es necesario pensar en cuidado, con cuidado, con respecto a cómo se van a manejar nutrientes como la vitamina D. Tenemos que saber que los nutrientes son adecuados. También tenemos que dar cuenta de la actividad física y el crecimiento y tener tamaños de muestra adecuados, que den cuenta de los veloces cambios que tienen lugar en algunos rangos etarios, no en todos. Bueno, habiendo dicho eso, quiero agradecerles por su atención y quiero agradecerles a los muchos colaboradores que han participado de esto.